Wey Se le puede a dejarse loco Espérate y que Se le puede a dejarse Ey, ey Espérate loco Pero que Se le puede a dejarse loco Eso no son preguntas de él Y esto es lo que no se sabe TV Es mi pauta Vámonos allá arriba Ahora no se vestir como yo he visto Solamente tiene que visitar la Colombian Store La Colombian Store mi gente Tenemos muchos especiales mi gente Vayan y visiten esa fienda En esa fiesta viene todo tipo de ropa Para todo tipo de ocasión Raneando Mi gente Ya lo por fin te lo aprendiste Loco y le di como a Piquete ahora ya Mi gente nos encontramos en Villa Agrícola Nosotros andamos el mundo entero Íbamos andar pueblo por pueblo Campo por campo Sitio por sitio Vinimos a Mangá A Hansel 15 Y al Piquilau Que están caliente caliente en las redes Esto es la vuelta Ustedes saben la pregunta calentona mía Y la pregunta Evi mía Yo tu sabes que es lo que es Del empatado Como ya Y el pifito Lao lao piqui piqui lao lao piqui piqui Aquí, 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 aquí no debemos ir eluden Vayan y allá Como así Yo pagué la aventura No te pagamos la luya No digan eso Ustedes saben que Una gente así no van a dejar una luca Fue ese flow Esto es una entrevista para los que no se sabe TV La vuelta es que yo no soy muy profesional haciendo preguntas Tú sabes, yo te pregunto cosas como amigo Más personal Y él es un poco más profesional Agarrar No, este yo lo veo en todos lados Este yo lo veo en todos lados Es que en discoteca y cosas cuando estaban abiertas Este yo lo veía Es que le duro porque él era DJ Ok Él es DJ Lo que pasa es que en la cuarentena hay bobo Yo vengo con la primera pregunta Que yo sé que tú es el que está viendo Espérate, espérate Me voy a convencer yo la entrevista ¿Tú estás pasando hambre? Se ve Hay muchos DJs diciendo ¿Qué estamos pasando hambre? ¿Es verdad eso? Tú no me ves Tú nunca me has visto a vivir haciendo live Poniendo la cuenta mía, ¿verdad que no? Sí, por los altistas Que se pongan las pilas para los DJs Y que los ayuden Deberían en verdad Un par de bailes Pero ustedes mismos No, yo camino con todito Este lo voy a subir Sí Oye la vuelta Que yo sé que tú el que estás ahí Quieres saber ¿Es verdad o es...? ¿Es real o es mentira La vuelta tuya y el moreno? Oye por donde lo vas a hacer Está atrasado No Porque yo... Es real, es real Si veo una guita Pasó nada Yo he soltado un par de temas solo Y él también O sea... ¿Quién ha corrido más? De lobo Estamos haciendo la diligencia los dos Yo no tengo nada contra él O sea, tú no le tienes el tema ahí No sé, mi hermano O sea, que tú no te la irías la trompa ni nada Está loco, ¿y por qué? ¿Y por qué vino la división? No, porque él se quiso ir Quiso hacer otro tipo de música ¿Él solo? Dijo, me voy Sí, sí, claro Él mismo quiso hacer su vaina De que vaina romántica De que vaina así Yo me fui ya con Alón del Grau Con lo que a mí siempre me agoté Y con lo que yo me pegué Me funcionó Pues yo tampoco me voy a poner de ovaria ¿Entiendes? Claro, claro Pero cada vez es un mundo Y hay que entenderlo Pero usted está funcionando Claro que me está funcionando Nos estamos pegados viejitos Estamos bien, gracias a Dios Estamos en la palestra pública Y vendiendo sacos fitos ¿Qué tú haces por fin? Tú eres el managelo ¿Tú vas a cantar ahora? No, porque hay que aclarar algo Este tiene más prendas Que los artistas de la Hay un fallo Porque él habla Él habla que hay que huevoneado Pero te da durísimo cuando da No Hay un fallo Porque es que tú Estás más escalado Que los artistas tuyos Es que no hay fallo Lo que pasa es que cada quien Invierte su cuarto en lo que quieran Normal Yo le invité en prendas En vehículos A lo mejor no tenía problemas De vivienda Y ellos sí Y ellos me casan Ellos tienen que aportar Pero tú tienes una cadenita Más flojita Y este tiene dos cuellos Que son un menú No, lo que pasa es que yo tengo el valor Para andar con eso Si me matan, me matan Yo no me voy a desembalar Porque yo siempre estoy activo en la calle ¿Tú crees eso? Yo paso la prueba de limón Ay, Dios mío Lo que pasa es que la prenda Es una pregunta Él se la pone cuando va para actividades Oh, eso es para diario Eso para diario ¿Tú crees como un perro? A cada rato el día entero No, pero mira como yo ando trabajando Eso Pero que tú andas tú Tú estás bien Tú estás bien Tú crees Ahora Tú sabes que estamos en temporada ciclónica Tú deberías de no andar con eso ahora No, pero como así No digas eso Mira ese reloj Ay, Dios mío ¿La cámara dónde está la cámara? Que todo ciclo de qué Que el alfa de qué Oye, la voy, sí Para ambas Te vamos a soltar para ambas Lo vamos a coger Ay, hombre Oye, la vuelta 200 mil por un reloj El que está vivo Para colmo tengo dos Y se me ven fantásticos Yo la tengo Yo la tengo Loco Tú crees que estás vivo Ay, hombre Vamos a soltar para ambas Vamos a coger a ti Yo la tengo En verdad yo creo que tú vas a hacer bullying del año Te voy a hacer una pregunta No me la vas a esperar el entrevistador Tú personal Tú eres de Rochi o eres de musicólogo? Dame la locura Ay, muévatela ahí Oye, que tú sabes que es musicólogo? Es mi inicio Musicólogo es tu inicio Y Rochi es tu final? No, también O sea, me han apoyado los dos Yo soy nones Es que esa batalla no se va a dar Ellos se dejan caer su cocotazo en los discos Tú lo sabes Es la gente que habla de eso No Rochi no ha hablado mal de musicólogo Eso es mentira Y musicólogo no ha hablado mal de Rochi Es mentira Te la dejan caer Me escribiste a ver Que quién es ese pinche Si está lloviendo Y está cayendo un aguacero Verdad Y tú estás en tu casa Y los dos están afuera ¿A cuál de los dos tú dejas entrar primero? No, no Yo salgo para que entren los dos La casa es grande La casa es grande La casa es grande La casa es grande Pueden entrar todos Pero oye la vuelta No me digas que ellos no se han tirado Porque oye este cocotazo Si por ejemplo yo digo Demagogo Diviriste con el morenito Y te fue malísimo ¿De quién yo estoy hablando? De Crazy Isaac y Galito Güey Ah Y esto entonces No porque tú Él te puede coger ese cocotazo Porque él puede decir diablo Pero fui yo que ni viní con el morenito El cocotazo que nosotros cogimos Fue cuando Monzo Él dijo Ustedes tienen Al lápiz Ustedes tienen menos gente Que un padre de Piquelaba Ahí lo sonamos Me lo vamos a mochar Porque todos esos cueros No van a venir a dañar La entrevista de ustedes No porque yo soy un hombre casado ¿Cómo tú me estás diciendo un cuero? No se falten al respecto Ahora van a tener ustedes Ok Miren que hora es Las 5 Y 40 Si tú Mujer de él No lo llamaste a las 5 y 40 Fue un coero Eso es verdad Y tú lo estás viendo esta entrevista Esto fue DJ Payaso Claro como tú eres casado Fue payaso Fue payaso Fue un DJ que lo estaba llamando DJ Payaso Oye la mierda Claro que Cómo te está yendo con la música Super bacano Loco Super bien Pero yo Es más te voy a decir la verdad Incluso es malo fanático Pero yo sabía que me iba a ir como me está yendo Yo me hubiera dividido yo hace rato Real, real, real Real Hey Evita eso No, no, no Así no, así no Real Deja esa vaina ahí Eso no tiene que Oye ahora No, porque a las mujeres siempre le han sobrado a este Por eso que el otro estaba aquí ya Sí o no Él se ríe pero él siempre le han sobrado Se han picoteado siempre Yo no opino de cada obra Se han picoteado siempre Los dos siempre hemos picoteado bien ¿Quién gana más? ¿Tú o Hansel? Ganamos ahí Ganamos casi lo mismo Pero tú sabes que el manager tiene que Oye el manager tiene que Ganar más tío ¿Por qué? Porque él es el que invierte Yo no invierto ni un maldito peso Mi cuarto son mi cuarto Yo no invierto ni uno Ahora me invito en esta etapa Él invierte Promociona y toda la vaina Yo lo que hago es que canto Y hago los paris y toda la vaina Obligador tiene que tomar más Ok, una pregunta Hansel ¿Por qué el otro quería que tú se la dieras y tú no se la dices? Yo se la daba en su posición Pero él decía que tú nunca se la dabas Es que yo no se apodaba por encima de él Porque Al que yo iba a coger solo era él Ok Este me dijo no, vamos no como tú Y después está todo vamos a darle Yo nunca confío en él Real Nunca, nunca, nunca Tú está firmando que tú nunca confiaste en el Moreno No, yo nunca confié en él Tú siempre sabías que él le iba a sacar la punzulla Yo se lo dije a él Yo se lo dije, mira Porque ellos se me vinieron en el 2014 ¿Los dos? Sí, en el 2014 cuando el día está bueno Y fue por aquel también que le llenó los ojos a este Y entonces yo volví Y cuando te vuelvo y se me acerque Ayúdame, ayúdame, ayúdame Perdóname llorando Yo le digo, pues está todo bien Esto es así, así Entonces él me dice, no, vamos como duro Vamos a seguir normal Digo yo, pues está todo Pues yo no confío en él Hay que perdonarlo a este Porque él se ve que vamos a buscar Yo no, yo no confío en él Es que se lo que Cuando me monté en la guagua Le dije, ¿Quién te está buscando? Cuánta novia tú tienes? ¿En qué tú andas? ¿En qué? ¿En un año tú vas a tener todo esto? Y aquello Pues yo no confío en ti Tú te vas a ver Yo solo dije a él mismo así directamente ¿Está pago tu carro? ¿Eh? Está pago Gracias a Dios Es que siempre Nosotros vinimos de una gira, brother De Europa Nosotros Nos fue bacanísimo Vinimos de una gira con botón ¿A ti solo? Ah, nos fue Entonces, viste para allá En el dúo Sí, en el dúo Entonces, viste viajamos Entonces viste para allá Lo que agarramos fue Y la cuarentena Pero han venido filtros Y han traído lo de YouTube O la plataforma digital No está bien Uno aguanta para la cuarentena Ah, viniste de Europa, ¿verdad? Fue una gira exitosa Normal ¿Qué fue la causa de que El morenito? Ahí no, patrón El morenito de los piquilados Venga Y quiera dividir Porque él estaba viendo números Y estaba viendo de todo Y estaba Tiene su casa, ¿verdad? Tiene su montura Entendemos Le estaba llevando La grasa a la familia Porque yo sé que le estaba llevando Su vaina, la hermana Y la mamá No, tuvieron una mejor Una mejor vida Después de eso Pues imagínate Cada cabeza un mundo Y él quiere ir por más ¿Con qué? Oh, tú dices que Él es muy ambicioso Ambicioso Él tiene mucha visión No ambición Él tiene mucha visión Que en su proyecto Él como jefe Al mayor le salió bien Claro A Chimbala le salió bien Al Alfa le salió bien A Secretos le salió bien Porque a él no le puede salir bien Que se vaya con Dios Y que le salga bien No, pero ellos tienen una plataforma Porque ya cuando ellos quisieran hacer eso Ya ellos estaban altos Por ejemplo, vainas con Gran Velero El mayor Él no se preparó bien Yo creo que él no se preparó bien Para esa Lo más probable es que Hacemos el tema Vamos a darle bandas Cuál es el tema 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 ¿Ustedes lo meten? Es lo de la familia Usted que vaya de su papá Después que tú estás cansado de fumar droga Que tu papá te bote de la casa Y tú dejaste la droga Y que vuelve a sentarte a la mesa Como esto van a desentrar Real, real Porque es que es un hijo de uno El Chamaquito Oye, yo lamento lo que está pasando con él El Chamaquito ¿Con qué artista te gustaría grabar un feature? Bueno, internacional, ¿verdad? No, no, de aquí De aquí, de aquí Bueno, loco Que yo soy fanático del movimiento Real Pero de cualquier Que mañana te digan Tienes una oportunidad para grabar con cualquiera del género Mira, a mí me gustaría volver a grabar con Rochi Oye, que yo hablo con Rochi a cada rato por WhatsApp Y esa O sea, es que Yo soy fanático del movimiento entero Con Rochi Con Secreto Con Musicólogo Con El Mayor Toito Porque yo desde chiquito Crecí, fue escuchándolo a ellos O sea, ellos son la inspiración mía Real, entonces mi deseo es seguir grabando con ellos Ok ¿A cuál del género? Con Mozart Con el lápiz Tú dirías Yo no soporto a ese tipo Y si lo veo fácilmente No la vamos a la trompa Coño, pero ese tigre es un chimoso Un chimoso Un chimoso Un chimoso Un chimoso Un chimoso ¿De cuál tú no quieres saber? Que tú digas Yo veo a Secreto Se la pongo Secreto la tiene Secreto muy difícil Que a alguien le tenga odio Pero un ejemplo Yo no se la pongo Por ahí el tita que tú sabes Por la actitud que han tomado No a mí solo Al pueblo entero Le cae mal Por ejemplo Río Chá es un bobo Río Chá Pone mucho huevo Y habla pilas disparadas Tú me entiendes Ahora, los tigres que yo respeto Todo esto ahí están Bullín Secreto Musicólogo El Mayor Rochi Secreto Y todos esos tigres ahí Y a lo que tú no respetas O sea que si el chá se te para ahí Te dice Que es lo que tú dices Ok, tú dijiste lo que respeta Y lo que no respeta Ya yo te monté El mega te montó Un par de códigos feos En una entrevista de nosotros ¿Qué tú le dices a él? Ah, sí Él dijo que te entraba a trompar Oye que lo que pasa con el mega Que es que el mega Por lo que pasó con Ronnie Ajá Lo que pasa es que él cree Como que yo me tomano con Ronnie Loco Yo soy una persona Que yo respeto demasiado La mujer del pana O sea esa psicosis que él tiene Pero todo esto te mismo besando No, no Tú sabes lo que pasó ahí Porque eso se vio Que eso fue una frescura de él Sí Entonces Mega, tú crees que Yo me tomano con Ronnie Yo no me... Sácate esa psicosis Sácatela de tu cabeza Esa compadre que yo no me tomano con eso Es suyo Oye, en verdad El único madricón de Helena Yo creo que es Padamba Y... Y el mega Real crees Sí, no, porque ese fue un... Se que está casado Loco, se que está casado El mega dijo en la entrevista Que te coge de Zambati Y Roby Dice que Sí, 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 sí No, no Iba ahí sin mamá huevo Porque el poco No, no puede decir No, no, vale Que estuve libre Todo desde Dilo, dilo, deilo Pa que la gente entienda El mega El mega Tú crees que el mega de un campo loco no él vive en san cripto al parte atrás sí hombre compadre hansel 15 el alcalde de la cañita de la cañita de los guandules de gualey capotillo simón bolívar españa de una luz mía personal entonces de dónde sale toda tu prenda esto una cadena no porque que yo invertí en su cuarto en lo que yo quisiera invertí mi cuarto en lo que yo quise no siga metiéndote ahí y estoy hablando una pregunta es que ya yo sólo hice una a un llama quito que tú a los módulos de la bien que le van por la cama y de todo porque se pueden tener que meter cizaña y que cogen el títel chile a la puerta está cogiendo me acuerdo que yo que soy el hermano él invirtió en su cuarto en lo que yo quisiera y invierte en cuanto lo que yo quise usted pueda 200 pesos por eso usted dio 200 pesos por eso éste no la tiene tú estás jugando más que él claro lo que pasa con él que él coge mucho cuero yo le he hecho igual que yo soy comprometido me va a meter un problema loco ponte para tu vaina ponte para las mujeres van a llover siempre dale banda a las mujeres ponte para los tuyos primero que yo le digo a éste no está puerto le aparece un cótomo de por aquí mismo él se va de un prontico la recoge la mata y la despacha ok no vamos no vamos a hacer preguntas así como la que él está haciendo pero antes del sonido se sabe que había una baja macos carrapachos y cosas así ahora que llegó el sonido cómo está la carne de primera no está bien porque yo estoy casado o sea la misma que me aguantó mi hoyito mi vaina con esa misma que yo estoy está casado claro que sí también no yo soy un hombre casado loco y por qué 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 no sé por qué yo te veo como que tú como que le lambra mucho porque que tu interés parece más de él pero que tú también lo que tú como que hace una pregunta rara porque yo pensaba que yo tenía una relación con él porque porque él está grande te parece roger porque hay más publicaciones de roche que de él normal porque que roche y no don él no apoya a nosotros y no lo apoyamos a él y lo que pasa que yo como ve pedacito de los versos de él y me identifico con él tú no tienes que te identifique claro como quien la del fin para descanso yo no soy maricón pero que la del fin también con coro tú sabes todo eso te sienta en coro y vaina por la del fin de verdad que no eso me llegaba a ti me cante no te gusta tú no crees y te escuchando eso a 15 se sabe que tú fuiste como quien dice que el primero que hizo colaboración con roche entonces a ti es que se debe el respeto y el cariño de que fuiste tú que comenzaste el movimiento para de lo como quien dice que no había mucho mucho altista un movimiento después que roche ya es la máxima que está pegado en el dembow que hay mucho lambones que hay mucho lambones atrás de él no sé si hay mucho lambones que al final se van así le van a seguir haciendo con lo que le hizo quito pero nosotros somos roche los piquilados y el napo son los primeros artistas que fundan el movimiento para ver lo que sonaban hay martita y de atrás de cámara como un chiqui de legua como un que se yo quien porque no tenían el sonido cuando se comenzó a la vuelta cogí en el sonido que podía ir pero ya la vuelta también de fuente oficiales a mí me dijeron que fuiste tú que devolver y dividir el movimiento paralelo porque tú mandaba con un hermano roche pero como casi no es esa vaina como que lo dijiste a usted maga con un hermano roche y si tú mandaba con un hermano roche y no me digas que no vamos a despedir esto mi gente estábamos aquí con noche y con el voy a ver a ti que pero que